Víctor Hugo Gómez Vázquez, quien es identificado como el autor intelectual del atentado en el que resultó herido el ex pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, actualmente no figura en la lista de los buscados por la Organización Internacional de Policía Criminal, la Interpol. Gómez Vázquez no figura dentro de la lista de requeridos ni por la justicia dominicana, donde hay cuatro nombres, ni dentro de los 333 que son buscados por Estados Unidos. El 20 de marzo de este año, las autoridades federales de Houston y Galveston en Estados Unidos anunciaron los resultados de un operativo antidrogas en Texas presentando orden de arresto contra al menos 56 personas, en la que incluye a Víctor Hugo Gómez. El hombre de 43 años es señalado, según las autoridades estadounidenses, como parte del cartel del Golfo que realizaba sus operaciones entre febrero de 2016 y abril de 2018. Según el expediente estadounidense, Gómez es acusado de posesión de sustancias controladas con la intención de distribuirlas, además de realizar transacciones de dinero procedente del narcotráfico para ocultar y disfrazar la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad y control de los ingresos de dicho producto ilegal. ¡Gracias!